Iván Centurión, jugador que viene de Almirante Brown, es un defensor central, bien digo, experimentado, sabemos que trae experiencia en cuanto a la edad, corríjame si me confundo, pero tiene algo de 30 años, 32, 31, por ahí anda. 32 años, y le puede hacer bien a la defensa desde ese lado, sabemos que se puede complementar bien, hay que ver lo que decide el Pampa a la hora de almar el equipo, sabemos que ya se desvinculó de Almirante Brown, y se está entrenando en el plantel, ¿correcto? Así es, ya se desvinculó de Almirante, donde tuvo un gran último paso, se encuentra entrenando junto a sus compañeros, vía Zoom por ahora, pero bueno, esperando la vuelta a los entrenamientos, algo que bien decías vos, es defensor central, eso seguro, es defensor central de origen, pero en Almirante jugó mucho de 4, así que por ahí lo podemos empezar a ver un poco más en esa posición en Chacarita, es donde se desempeñaron los últimos partidos, creo que le hace falta una lavada de cara al Chacarita por la banda, y nada, habrá que ver qué pasa con el gran centurión. En principio, según lo que pudimos recopilar a lo largo de toda esta semana, como decía anteriormente, se desvinculó ya de Almirante Brown, se está entrenando, como bien vos decías, con sus compañeros a través del Zoom, como lo están haciendo por ahora todos los planteles, y firmaría hasta diciembre de 2021 con Chacarita, obviamente estuvimos averiguando, no hay nada confirmado, no están las firmas realizadas, por ende, si algo raro pasara, esto varía, pero está todo encaminado para que sea refuerzo. Está todo encaminado, bien Mati decís vos, para que sea refuerzo, nada, llega Almirante Brown, bien lo decías, unos datos muy cortitos, no tiene goles en su carrera, un poco de lo que se ve en los videos, y lo que se ve cuando se puede presenciar la forma de jugar que tiene Iván Centurión, se lo ve como un defensor fuerte, al menos yo lo noté como un defensor fuerte, que se anima a salir jugando, que tiene buen pie, y eso me parece es un poco lo que lo tira a jugar más de cuatro, y no tanto en la defensa central, que en el caso de mandarte un volón que hay y quedas medio complicado. Una pregunta. Sí, Gastón, continúe. Porque Chacarita, sabemos, tiene un solo defensor sacando el mercado de pases, hoy Chacarita cuenta con un solo defensor, sacando un solo defensor, que encima es juvenil, pero está en primera, después están los chicos de la reserva. ¿Le gusta a usted? Y después vamos a ir, porque también ahí hay un defensor rondeando, que él quiere, que no sabe el club. ¿Le gusta a usted un 2 que no pegue? Sí, bueno, es difícil, muchas veces creo que es el sector donde menos vistoso es el juego, ¿no? Partiendo desde esa base, bueno, tuvimos defensores buenos, con la pelota en los pies, y me parece que esta puede ser una buena alternativa para el Pampa, que de hecho, a ver, si lo pidió por algo es, entendemos que es un técnico muy capaz, entendemos que si pide algún jugador es porque lo vio jugar, porque lo analizó, y sabe lo que puede dar, por lo menos en su sector, jugando de 2, jugando de 4, como bien decía Mauro, que es donde se estuvo desempeñando, ¿es así? Así es, un dato muy cortito antes de pasar al próximo refuerzo, y complementando por ahí un poco lo que dice Gasti, no es un, o no se lo ve como un defensor que pega, por eso un poco más creo que se inclina para la banda, tuvo 2 etapas en Almirante Brown, también jugó en Platense, jugó en Aldo Sibi, hizo, perdón, inferiores en San Lorenzo, debutó en Platense, no sé si ya lo dije, y además tuvo pasos por el exterior en México, también estuvo en Uruguay, y un dato no menor, en el torneo Apertura pasado con Almirante Brown, nada, salió campeón del torneo Apertura, por lo que si siguiese el campeonato, digamos, jugaría por el próximo ascenso al Nacional, obviamente ya se despidió de Almirante, y fue una parte del plantel de Chacarita. Y otra cosa Mau, también, usted dijo San Lorenzo, todos piensan que lo trajo el Pampa por ahí, capaz tiene algún contacto con un coso, él no estuvo en contacto con el Pampa en San Lorenzo, no fue de T, si no me equivoco, él cuando se fue de San Lorenzo, entraba recién el Pampa como de T de la novena división, es una persona, yo voy a tirar una capaz de las no tan buenas que tiraron usted, es una persona que vive mucho con el tema de las lesiones y con las molestias, también eso se le puede ir porque capaz es bastante aguerrido, me hablaron muy bien de él en Almirante Brown. Bueno, continuemos entonces con la buena vibra, esperemos que pueda dar lo mejor en Chacarita, y ese es el objetivo, obviamente, de cada uno de los que va a llegar. Siguiendo por esta línea de los refuerzos, vamos a ir a la segunda cara nueva de Chacarita, que también, obviamente, le hace falta firmar el contrato para sellar el vínculo, estuvimos hablando con él, obviamente, durante la semana, y nos comentó que, obviamente, hasta que no esté la firma, no va a querer hablar, es lógico, está todo bien, está todo muy correcto, pero sabemos que también se está entrenando con el plantel, estamos hablando de Ramiro Ríos, que llega proveniente de la Guay Urquiza, corríjame, pero también es un defensor central, en este caso tiene 24 años, obviamente es un tanto más joven que Centurión, pero se puede llegar a complementar bien, y lo estamos viendo ahora en los videos para que la gente también vaya sacando sus conclusiones, es un puesto que Chacarita hace mucho tiempo, debe reforzar, me parece que el Pampa está apuntando bien a eso, ¿no? Y la última gran saga central que tuvo Chacarita, me parece que va con la dupla R-Roso, ¿no? Sí, ni hablar, en ese caso eran dos centrales con experiencia, siempre se busca que, por lo menos la dupla central sea experimentada, que la dupla central tenga una voz de mando, y más allá de la edad de Ríos, que como decimos es de 24 años, vuelvo a remarcar lo que decía anteriormente, si lo pide el técnico por algo será, lo entendemos al Pampa como un técnico pensante, como un técnico que va a buscar jugadores, es no cantidad, sino calidad, y eso es lo que están instando Chacarita en la saga central, me parece. ¿Con inferiores en Vélez? Sí, inferiores en Vélez, pero un poco remarcando recién lo que decía Mati, con respecto a la cantidad, a Chacarita se le fueron 13 jugadores, no es un número menor, y creo que obviamente Chacarita va a tener que traer calidad, pero afrontar un torneo corto, como el que se puede venir con muchos pibes de inferiores, puede ser no tan bueno, digamos. Yo no sé qué tanta experiencia, porque recorriendo un poco su trayectoria, como bien decían ustedes, viene de hacer inferiores en Vélez, jugó en la Guay en las últimas temporadas, creo que en las últimas dos, y registró un paso también por el fútbol peruano, no sé qué tanto puede sacar... Por la Universidad San Martín. Sí, por San Martín de Porres, exacto. No sé qué tanto puede sacar de esa experiencia, me parece que va a traer un poquito más de lo que es Vélez, y obviamente lo que es la Guay Urquiza, un fútbol, el de la primera vez, muy parecido a lo que es el Nacional. De hecho, como veníamos nosotros repasando en los últimos programas, creo que la Primera Nacional, a nivel general, bajó mucho el rendimiento en cuanto al tema de calidad del juego, cómo juegan los equipos, y obviamente hilándolo con lo que venía hablando, se puede asemejar un poquito más a lo que es la primera vez. No sé qué piensan ustedes. A diferencia un poco de lo que es Centurión, digamos, su modalidad de juego sí es muchísimo más rústica, por decirlo de alguna manera, como le gusta a usted, es de ir al piso, no se lo nota por ahí tan habilidoso para salir jugando, sino con mucha más simpleza, y eso se puede ver un poco también en sus partidos con la Guay. Tiene tres goles en su carrera, los tres de cabeza, eso me parece que es un poder ofensivo que le puede dar a Chacarita en las pelotas paradas, y hilándolo un poco también con esto de lo que fue anteriormente Chacarita, ¿cuándo le salió a Chacarita las pelotas paradas? ¿Cuándo pudo terminar una jugada preparada de pelota parada? No recuerdo, solo se me viene a la mente una jugada con el Chaucha en defensores de Belgrano, no recuerdo quién hizo el gol de cabeza, pero la única, creo que casi que lo repite en otro partido. Sí, sí, pero creo que ese poder ofensivo hace mucho no lo tiene Chacarita, ¿cuántos goles lo tenía? ¿2 en su carrera? Tres goles y los tres de cabeza. Déjame repasar algo ahí, perdón, acá estamos hablando de dos jugadores que está bien, son categoría menor, pero uno es el primero de la B metropolitana y el otro es el segundo de la B metropolitana. No es como en otros tiempos que capaz se trajo a gente de, y sin desmerecer, obviamente Villa San Carlos, que Villa San Carlos venía de descender a la C. Exacto, bueno, incluyendo el técnico, ¿no? También. Bueno, el técnico era el amor más que otra cosa, ¿no? Bueno, por eso le digo, creo que vuelvo a tomar lo que decía anteriormente, el Pampa trae jugadores por calidad y no por cantidad, y me parece que eso es algo que está cambiando. Acorde a, a ver, lo que pase en la Primera Nacional, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos si se van a definir los ascenso en canchas, si todos van a jugar por algo, ojalá que así sea. En caso de que eso suceda, vamos a tener que estar preparados, ¿no? Bien, sabe, le voy a contar algo que no creo que lo sepa, Río ya jugó un partido en la cancha de Chacarita hace no mucho tiempo, ¿se acuerda? Lo vimos recién en el video, ¿eh? Ya se lo digo. Claro, ese encuentro de Villadalmine y... Perdón, de Villadalmine y Cadu, creo que fue, no, perdón, Villadalmine y Guay en la Copa Argentina, que se jugó en la cancha de Chacarita, bueno, ahí Ríos pisó por primera vez la nueva cancha del funebrero, que si Dios quiere, y si estampa la firma finalmente, lo vamos a tener muchísimos más partidos en el templo, pero sí, como bien decías vos, un dato no menor es zurdo, así que no sé cuántos defensores centrales zurdos ha tenido Chacarita en su historia. Y dicen que los zurdos son habilidosos, no sé si es tanto... Fue el día de los zurdos ayer. Es zurdo y defensor, es como habilidoso, pero rompas a la pierna. Bueno, hay que ver qué es lo que depara. Pero me gusta, ¿le parece ir con el otro, Mati? Vamos con el tercer refuerzo, al que también obviamente le hace falta firmar el contrato, y nos vamos a ir de la mitad de cancha para adelante, porque también le hace falta a Chacarita reforzar ese sector. ¿Qué sector no le hace falta reforzar a Chacarita? Pero bueno, yendo a lo que por el momento están contratando por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico, estamos hablando de Eric Aparicio, corregime Gastón si íbamos con él, exacto. Sí, así es. Perfecto. Eric Aparicio, volante delantero, lo hablábamos antes de arrancar el programa, no tenemos tanto registro de que sea un jugador goleador. Obviamente marca, obviamente es un volante ofensivo que puede también jugar como delantero, ahí lo vemos con la 10 en la espalda. Me parece que es más creativo que otra cosa. Sí, es más creativo que otra cosa, se lo ve mucho en los partidos con Santelmo, por ahí llegando al fondo, tanto por derecha como por izquierda, y terminando esas jugadas con un centro, más que nada al segundo palo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, si no tenés a un 9 el que te pueda terminar con la cabeza o meter con lo que sea la pelota dentro del arco, no hay creación de juego que valga. Igual es uno de los apellidos más recordados. O sea, en el mundo fútbol, Aparicio, todos se acuerdan, jugó en Atlanta, jugó en San Martín de San Juan, en San Martín de San Juan, supo hacer, justo ahí que lo estamos viendo, un caño a Riquelme, nada más y nada menos, metió un golazo, y tiene sus mejores años, 2000, temporada 2017, o 2014, si no me equivoco, en Jorge Wisterman en Bolivia, a donde lo aman, lo tengo que decir, estuvimos investigando un poco, lo aman a París. Bueno, viene con nombre, es verdad, jugador del ascenso, como bien decías, jugó en Atlanta, jugó en Bolivia, debutó en tiro federal, que se terminó yendo al torneo argentino, exacto, debutó en tiro federal, tiene 30 años, o sea que tiene experiencia en su espalda, eso es positivo, eso le dará, obviamente, quizás una voz de mando en el medio campo, hilándolo, junto con el último refuerzo, que ahora lo vamos a charlar, me parece que es una buena cara para Chacarita, no sé si, quizás, igualarlo con, Oroz, por ejemplo, no sé si tendrá un, por favor, lo puedo sacar, lo puedo sacar, en cuanto al estilo de juego, quizás sea un poco, menos goleador, yo lo veo más por ese lado, más creativo, Oroz, hacía bastantes goles en Chacarita, no tengo exacto el registro, pero hizo muchos goles en Chacarita, pero bueno, en cuanto a la ofensiva, me parece que es un buen refuerzo. Aparicio hizo 24 goles, perdón, 24 goles, en todo su torneo, 18 en Wistelman, 2 en Atlanta, 2 en Tiro Federal, y 2 en San Martín de San Juan. ¿Datos malos? ¿Quiere datos malos de Aparicio? ¿Cómo la tenía que bajar? Bueno, como bien dije hace un ratito, descendió con Tiro Federal, al torneo argentino A, en el momento que... Descende el equipo, no desciendo un jugador. Descendió con, dije yo, Tiro Federal, al torneo argentino, también, descendió, con Brown de Adrogué, a la primera vez metropolitana, así que tiene dos descensos, perdón, en su espalda, y ascendió con San Martín de San Juan, aunque jugó un partido solo, en el año, ¿se acuerda que hubo 10 ascensos, a la primera división? Cinco por zona. Claro, bueno, él formó parte del plantel de San Martín de San Juan, que le terminó dando el ascenso a la máxima categoría, y bueno, ahí también tuvo un buen paso en primera división, donde jugó varios partidos, uno de los dos goles que hizo, fue el que le permitió a San Martín de San Juan, jugar la liguilla, por la clasificación a la Copa Intercontinental, a las Copas Intercontinentales, mejor dicho. Bien, tomando esto para ir cerrando, lo que es la tercera cara nueva de Chacarita, Erika Aparicio, 30 años, llega procedente de Santelmo, volante ofensivo, que obviamente también puede actuar como delantero, si es que el técnico así lo decide. ¿Cuántos goles gastó? 24. 24 goles, así es, y también en, una de las cosas importantes, en Atlanta, estuvo en él, que para ellos, obviamente, como no ganaron nada, es el partido de su vida, en la victoria 1 a 0 a River, y también estuvo, fue parte del plantel, que después descendió, así que esa es una buena, lo que es mala y buena, lo podemos decir. Es buena, es buena, es buena. Vamos a ir con el cuarto refuerzo, ¿sí? Cuarto, el que estamos esperando, capaz, ¿no? Sí, estamos esperando a ver si se puede contactar con nosotros, un llamado a la solidaridad, perdón a la gente, son cosas que pueden pasar en un programa en vivo, ¿no? ¿Quién es el cuarto refuerzo? Dígalo. Lucas Pérez Godoy. Viene Deportivo Morón, ahí lo dijo mi compañero, Lucas Pérez Godoy. Otro que le gusta jugar con la pelotita en el pie, que es un poquito amante de mantener la pelota, acá hubo un poco de sentimientos encontrados en algunos hinchas de Chacarita. Para algunos tenemos el mejor 5 de la categoría, ¿sí? Ya lo tenemos antes, ese es Perdomo. Ah, claro. Por eso, para algunos tenemos el mejor 5 de la categoría, que es Perdomo, sin embargo, se decidió reforzar. ¿Será por una cuestión de que el técnico quiere jugar de determinada manera? ¿Bien digo? ¿Con algún esquema táctico diferente? Me hablaron, perdón, me hablaron bastante bien de él, hablé y lo voy a decir acá, tuvimos la oportunidad de hablar con D'Angelo, ex jugador del club, jugador que siempre es un gusto hablar, porque salió de las inferiores de Chacarita, hoy en Deportivo Morón, me dijo un gran 5, puede hacer muy buen doble 5 con Perdomo. Y después gente de Morón. Por eso será plan del técnico, ¿no? Así es, gente de Morón que conozco, que es uno de los tres. También me dijo, se llevaron un jugadorazo, le encanta estar con la pelota. Así que, con lo que está diciendo usted, con lo que estamos viendo, que tenemos alguien que un 4 que le gusta jugar, que tenemos un 10 que le gusta jugar, y le digo que me estoy ilusionando con este plan de él. Si vamos todo por abajo. Siempre nos ilusionamos. Partamos a base. Quedan 8 fechas si se juega, no den por muerto a Chacarita. Bueno. Pequeña ficha. Mauro, diga. Pequeña ficha de Lucas Pérez Godoy, bueno, como bien lo dijeron ustedes, un volante central, juega de 5, tiene 27 años, hizo inferiores en Quilmes, jugó en Sarmiento, en Branda Trogué, en Guadalurquiza, en Mitre Santiago del Estero, viene de jugar en Morón, tiene 14 partidos, perdón, en la última temporada con el Gallito, hizo un solo gol, y antes de llegar a Chacarita, fue confirmado refuerzo de gimnasia de Jujuy por la comisión directiva, pero bueno, jugó Planton y se vino para el funebrero. A nosotros nos pasó eso, eh. Sí, también suele pasar, ¿no? Más en este momento que, ¿qué le digo? El jugador nos firmó, y acá vos, vos decidís de palabra, vos confirmás de palabra, Jorge está entrenando por Zoom, iba a firmar hoy por la tarde, si no me equivoco, por lo que tenía entendido, por lo que contó ayer, hoy no sé si firmó o no, pero, era, eh, por ahí nos firmó y por eso no, por eso no, ahora está saliendo con a todo Jujuy. A todo Jujuy, pueden pasar. No, y, y son las cosas que pueden pasar hoy en día, estamos en un mercado de pase bastante atípico. Déjeme hacer un paréntesis y esto es lo que tiene de no, no poder firmar, ¿no? Más que la palabra, nada te ata al equipo. Yo creo que un poco lo que pasó en Jujuy es eso, en gimnasia de Jujuy es eso, no, no hubo firma, entonces, Pérez Godoy tenía la, la libertad de poder irse a cualquier otro club, y bueno, termina llegando a Chagarita. obviamente nada lo ata de manera oficial hasta que no pueda estampar la firma, estamos un poco atrasados con respecto a las firmas por, obviamente, todo el tema de la pandemia que lo dificulta y muchísimo, pero bueno, cerrados de palabra, estos son los cuatro refuerzos que tiene el equipo del Pampa. ¡Gracias!